Lo que busca este Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Información e Innovación es precisamente eso, ayudarnos a preparar a nuestra sociedad para que podamos buscar y alcanzar mejores niveles de vida. ¿Quién va a tener la noble y apasionante labor de ser el primer ministro en esta cartela? Es el doctor Andrés Kup Correa. Asume como subsecretaria Carolina Torrealba Ruiz Tagli. Aprovechemos este Ministerio para desatar la fuerza de la libertad, de la creatividad, de la imaginación, de la innovación y del emprendimiento que viven en el alma y en el corazón de todos los chilenos. Aprovechemos este Ministerio de Ciencia